Hola querida audiencia, que gusto poderme encontrar con ustedes otra vez para compartir mi hobby. Bien, en esta ocasión queremos activar este LED desde el móvil oprimiendo un botón. Bien, el envío de la orden de encendido en el Arduino se realiza mediante un Bluetooth. Lo que queremos es que cuando se oprima, se encienda este botón. Cuando se suelte, se apague el respectivo botón. Bien, queremos entonces construir un algoritmo que no solamente nos permita verificar estas órdenes, sino también visualizarlas en el monitor serial. O sea, activamos el monitor serial y cuando oprimimos el botón, se enciende el LED y aparece un 1 en el monitor serial. Ese 1 es el comando que enviamos desde el móvil a través del Bluetooth hacia el Arduino para que el Arduino sepa que debe encender el LED. Cuando lo suelto, estoy enviando un 2, de manera que cuando el Arduino reciba el 2 a la salida del Bluetooth, sepa que debe apagar el LED. Ese es nuestra meta. Vamos entonces a construir paso a paso el algoritmo, este algoritmo que nos permite realizar esta magna tarea. Vamos entonces a empezar por la primera fase. No se vayan, esto se va a poner más que interesante. Es decir, la meta es lograr esta flamante tarea. Vamos allá. Es emocionante, ¿no les parece? Iniciamos con la pestaña Serial.com y aquí tenemos los cuatro bloques que vamos a usar. Empezaremos con el bloque de configuración de las conexiones entre el Bluetooth y el Arduino. Aquí nos dice que el pin de recepción del módulo Bluetooth HC05 estaría conectado con el pin 9 del Arduino. Es lo que nos plantea. Y eso lo podemos corroborar en esta imagen. ¿Cómo se conecta el módulo HC05 o cualquier módulo Bluetooth similar con el Arduino? Pues alimentamos el módulo Bluetooth con el Arduino. Es decir, tierra del módulo Bluetooth común con la del Arduino. VSS del módulo Bluetooth con el pin, con los 5 voltios que entrega el Arduino. El pin de recepción del módulo Bluetooth a través de este cable naranja en esta ilustración está conectado con el pin 9. Como lo indica acá, RX del Bluetooth con el 9 del Arduino. Y el pin de transmisión del módulo Bluetooth, que es a través de este cable verde, estaría conectado con el pin 10 del Arduino. Como lo dice acá, pin de transmisión del Bluetooth con el pin 10 del Arduino. Esas son las conexiones que vamos a realizar. Antes de hacer las conexiones, revisemos cómo queda el IDE de Arduino. El programa en lenguaje C que descargaremos. Primero, declaramos una librería. Más bien, incluimos una librería llamada Software Serial. Y después, creamos un objeto llamado MySerialBT, MySerialBluetooth. Con los pines 10 y 9. Eso, pues, afuera del setup. Dentro del setup, inicializamos nuestro objeto MySerialBluetooth a una velocidad de 9600. Sería recomendable que vamos a descargar este programa y lo llamaremos simplemente de alguna manera. Por ejemplo, lo voy a llamar Bluetooth SendMessage versión 0. Para mí, sería la versión 0. Y listo. Bien, entonces, esto sería el emparejamiento. Vamos a emparejar. Emparejamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, más tarde lo cargaremos. Bien, entonces, ahora sí estamos listos para hacer las conexiones. Antes que nada, revisemos los terminales del Bluetooth. Aquí se ve que este terminal es el state, no lo vamos a usar. El siguiente dice acá Rx. El siguiente dice acá Tx. El siguiente dice acá Gnd. Y el penúltimo dice acá Bcc. Entonces, para tener presente esas conexiones. Dicho eso, iniciemos. Primero, conectaremos el Bluetooth. Conservando el orden en que están los pines, tal como se los presenté. A continuación, vamos a alimentarlo. El terminal negativo del Arduino sería este. Lo conectamos aquí a la línea negativa del bus de alimentación, del protoboard. Luego, conectaríamos los más 5 voltios del Arduino, que sería este, a la línea positiva. Eso en conjunto con la conexión del GND, que recuerden que es justamente este pin, el GND, que es este, a la línea negativa, como aparece acá. Y este otro puentecito nos lleva más Bcc, a la línea positiva. De manera que, cuando complete aquí el circuito, se enciende el dispositivo. Ven, aquí ya podríamos iniciar el emparejamiento entre el móvil y el Bluetooth, porque ya está alimentado. Pero terminemos las conexiones. El siguiente paso sería conectar el pin de transmisión del módulo Bluetooth, con el pin 10 del Arduino. Debería hacerlo, según la ilustración anterior, con un cable de color verde, pero aquí lo vamos a hacer con un cable de color naranja. Entonces, conecto el pin de transmisión del módulo Bluetooth, con el pin digital 8, 9, 10, con el pin digital 10. Y el pin de transmisión del módulo Bluetooth, con el pin 9. Esto no es necesario para el emparejamiento. Esto es necesario cuando vayamos a comunicar los datos que haya recibido, o que vaya a transmitir el módulo, con el Arduino. Bien, ya está terminada la conexión. Bueno, lo primero que ustedes tendrían que hacer, si quieren, seguir adelante, es descargar la aplicación. Así que, nos iremos, y haremos, clic acá, y escribiremos, Blue, Bluetooth, Serial, S, E, R, I, A, L, L. Y simplemente le harían acá, en Buscar. Bien, entonces, le da una serie de opciones, en este caso, la primera es la correcta, ¿verdad? Hacen clic en la correcta, y, bueno, como ustedes no la tienen, aquí les diría, Instalar. Como ya la tengo, pues, simplemente le digo, Abrir. Así de fácil. ¿Lo ven? Bien. Vamos a ver, si detecta mi Bluetooth. Mi Bluetooth ya ha sido, ya le he puesto nombre. Eso lo pueden confirmar con el enlace al final del video, que nos muestra cómo, cómo, este, programar por primera vez el Bluetooth, cómo darle nombres. Entonces, en fin, resulta que aquí no veo mi Bluetooth. Se llama Profeplazas, no lo veo. ¿Por qué no está? Bueno, no está por una razón muy sencilla. Y es que, simplemente, no lo hemos, eh, 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 ¿qué debo hacer? Bueno, volvamos a nuestro menú principal. Y bajemos, aquí, eh, eh, hasta donde dice, los dispositivos Bluetooth. En realidad, tenemos que aprimir largo tiempo, ahora sí. Y, eh, vamos a sincronizarnos con un nuevo dispositivo. ¿Por qué? Porque aquí, si veo todos los dispositivos disponibles, no está el que buscamos. El que buscamos dice Profeplazas, y aquí no está. Así que, regresemos y sincronicemos dispositivo nuevo. Empieza a buscar. Como ya está funcionando acá, pues, eh, debería encontrarlo en cualquier momento. Aquí está. Es este, Profeplazas. Hacemos clic en él. Le damos la clave que nos pide, que es cuatro ceros o uno, dos, tres, cuatro. Voy a probar con uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y le iremos a aceptar. Y con eso debería bastar. Y ya está. Aquí dice Profeplazas. Está listo. Entonces, si volvemos al menú principal. Elegimos nuestra aplicación. Nos encontramos con esta belleza. Si hago clic aquí en la lupa, ya me aparece todos los dispositivos disponibles. Y aquí está el del Profeplazas. Y aquí dice Conectado. Tal vez no se vea, pero dice Conectado. Observen lo que sucedió con el ritmo al que parpadea este LED. El ritmo es lento. Y no solo es lento, sino que... Veamos. Para que vean la diferencia, desconecto. Haciendo clic otra vez en la lupa y en Profeplazas. Aquí dice Dispositivo Incapacidad para Conectarnos al Dispositivo. Y observen la velocidad a la que está parpadeando. Es continuo el parpadeo. Es... Y es... Acelerado. Al decirle Conect, elegir Profeplazas. Se detiene el parpadeo. Se apaga por un momento. Dice aquí que ya está conectado. Y empieza a parpadear dos veces. Hace una pausa dos veces. Y una pausa. Y así continuamente. Ya hemos emparejado el móvil con el dispositivo Bluetooth. Estamos listos para enviar datos hacia el Arduino. Desde el móvil a través del Bluetooth. O para recibir datos en el móvil desde el Arduino a través del Bluetooth. Antes de finalizar. Volvamos a nuestro programa de FreeSync. Si vamos al esquemático. Van a observar un error en el... En el... En este... En este ítem de FreeSync que descargué. Resulta que como ustedes ya saben el pin 10 del Arduino está conectado al pin de transmisión del Bluetooth. Lo dice esta etiqueta. Así que este pin debería ser el de transmisión. Sin embargo dice que es RX. Dice que es recepción. Es un error. Que no espero que no los vaya a confundir. Lo mismo sucede naturalmente con el otro. El pin 9 sabemos que va a recepción. Del Arduino. A del Bluetooth. El... Lo dice la etiqueta RX. Pero aquí vemos que está en realidad a transmisión. Bien. Eso es un detalle que no quiero que los confunda. Vamos a ir al código. Y vamos a descargar. En el FreeSync. El programa que nosotros les mostré. Que habíamos descargado desde la aplicación de ArduBlock. Lo habíamos descargado. Y lo habíamos llamado aquí. Bluetooth. Send me 6. Versión 0. Emparejamiento. Abrir. Bien. Entonces este es el programa. Que nosotros hemos descargado. O que deberíamos... Son las instrucciones que deberíamos descargar al Arduino Uno. En este caso estoy conectado al COM4. Y con esas instrucciones que ya las discutimos. El Arduino quedaría inicializado. Solo inicializado. Con... Con el dispositivo Bluetooth. A una velocidad de 9600. En la primera aplicación. Queremos conseguir el siguiente propósito. Al oprimir este pulsador. Se envía un uno desde el Arduino. Hacia la aplicación... Móvil, Bluetooth, Serial Controller. Y se visualiza en el móvil. Veamos que este es un... Pulsador que tiene... Tres pines. El pin de la izquierda. Es la alimentación BCC. Que va a más 5 voltios. El pin del otro extremo. Es el GND. O sea, va a hacer... A 0 voltios. Y el pin del centro. Pues va a... En la señal de salida. Out. Vamos a conectarlo primero. Así que... Lo conectaremos. De manera que el tercer pin... El pin GND... Quede... Por decir algo por acá. Vamos a conectar al GND... La Tierra. Que sería así. De esta manera. Y vamos a... A ver si puedo mejorar aquí un poco. Así. Conectemos ahora... El pin... De la derecha. A más... BCC a más 5 voltios. Así. Perdona. No te he entendido. Y ahora... Vamos a conectar... Vamos a sacar... El pin del centro. Un poco a la izquierda. Para facilitar... La conexión. Así. Y ahora sí... Estamos listos... Para conectarnos... Al... Pin 2. Sería entonces... De la siguiente forma. Saco... De este extremo... Y lo conectamos... Justo aquí... Al pin 2. Haremos un zoom. Para que sea más fácil... Ese sería el pin 0. El pin 1. Y el pin 2. Ya está. Esas son las conexiones locales. Entonces... Lo que hicimos fue... Conectar primero... El interruptor... Conectar el interruptor... Al... Terminal negativo... Al bus negativo... Mediante este... Puente... Conectar el interruptor... Al bus positivo... Mediante este otro puente... Y finalmente... Y finalmente... Con este puente... Y esta conexión... Lo conectamos al pin 2... Del arduino... Estamos listos... Para... La programación... Bien... Bien... Lo primero que haremos... Será... Eh... Conectar... Un... Colocar una estructura... Si entonces... Y en esa estructura... Eh... Vamos a dar la orden... De... Enviar... El carácter 1... Como les decía... Pero... Solo si se cumple una condición... Y es... Eh... Si hemos oprimido... El... Pulsador... ¿Cómo sabemos que hemos oprimido el pulsador? Bueno... Lo habremos oprimido... Si... Eh... Tenemos... Que a la salida del pin... Digital... 2... Para lo cual necesito... Eh... Un bloque... Tipo... Input Sensors... Describo aquí... Bloque Digital Module... Voy a escoger el pin 2... Como salida... Y si a la salida... Tengo un 1... Bueno... Pues... Eh... Es porque he oprimido el botón... Entonces... Si he oprimido el botón... Lo que debo hacer... Es enviar un carácter... Así que me iré... A Serial Comp... Y escogeré... El bloque... Blue Send Value... Vamos a enviar un valor... Que no es un número... Sino que realmente será... Un carácter... Por lo tanto... Vamos a escoger un... Texto... Un String... Y en ese String... Incluiremos lo que vamos a enviar... Que en el caso nuestro será un 1... Una vez enviado el 1... Vamos a esperar... Unos 300 milisegundos... Para... Dar tiempo a procesar... La información... Bien... Esto es entonces lo que queremos... Nosotros realizar... El... Diagrama... Es... El... 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 Aquí tenemos el... El... Sketch... En donde reconocemos no solamente las... Las... Las instrucciones... De inicialización... Del... Del... Bluetooth... A través del puerto serial... Sino que también... Reconocemos... Que... El... El pin 2... Es... Tiene una entrada pull up... Una resistencia interna... Y... Dentro del loop... Tenemos que si... La... Si el... Si el... El dato leído... Digitalmente... A través del puerto 2... Es igual a 1... Entonces... Imprimimos... Un... Carácter 1... Y... Esperamos... 300 milisegundos... Bien... Vamos entonces... A descargar... El programa... Pero antes de descargarlo... Tenemos que... Eh... Hacer algo... Eh... Descarguemos... El código... El código... Como un... Eh... Archivo .inno... En este caso... Estamos hablando... De este... Lo guardamos... Y... Ahora sí... Descarguémoslo... Así... Vemos que terminó la descarga... Vemos que terminó la descarga... Y... Acá... Estamos listos... Para... Enviar la información... Pero antes necesitamos saber... Que el móvil... Este preparado para recibirla... Entonces... Abramos nuestra aplicación... Vamos a la lupa... Para conectarnos... Buscamos el... Profeplazas... Profeplazas... En el caso... El nombre del Bluetooth... Que estemos considerando... Y vamos a... Preferencias... En Preferencias... No hemos activado ninguna... De las... Eh... De las opciones... Y solamente nos vamos... Nos vamos a quedar... Con la opción... Terminal Mode... Activada... Nos regresamos... Y... En teoría... Estamos listos... Vamos entonces... A oprimir... El respectivo botón... A ver qué sucede... Bueno... Lo primero que deben apreciar... Es que... Bueno... Efectivamente... El... Bluetooth... Está... Obviamente... Eh... Enganchado... Lo dice... El ritmo... Al que se enciende el... El LED... ¿Verdad? Ahora sí... Oprimamos el botón... Y ahí ven ustedes... Que apareció un 1... Voy a oprimirlo otra vez... Y aparece otro 1... Y otro... Y otro... Y otro... Hemos cumplido el objetivo... Al oprimir el pulsador... Enviamos un 1... Desde... El Arduino... Mediante el Bluetooth... Hacia... El móvil... En donde lo capturamos... Y visualizamos... A través... De la... De la... Aplicación... Eh... Bluetooth... Serial... Controles... Objetivo... Alcanzado... Retomemos... O... Eh... El diagrama... De conexiones... Que hemos establecido... Para ello... Vamos a... La página... Es... Genblog... De Ardublog... Que son los autores... De este programa... Y de la idea... De este video... Y... Eh... Bueno... Antes de entrar ahí... Como todo está en ruso... Pues vamos... Primero... A... Traducirlo... Al español... De esta manera... Y... Una vez traducido... Podemos ir a la página... Ya... Es Genblog... Pero con los nombres en... Español... Así... Y... Bien... Tenemos entonces acá... Lo que necesitamos... Vamos a... Modo... De menú... Y... Vamos a elegir... El más importante de todos... Es el módulo de comunicación... Bluetooth... Aquí abajo tengo... Voy a elegir la primera opción... Bluetooth HC05... Esta opción... Porque esta es la que me conecta... Con el... Pin... Eh... Con los pines... Eh... 9 y 10... Pero también vamos a necesitar... Conectarnos con... Eh... Un módulo de entrada... Que en este caso es un botón... Y... En particular... Vamos a usar un botón... Con una resistencia... Pull up... Externa... Y listo... Ya tenemos entonces... Las configuración... Que hemos usado... Para... Conectarnos... Este es entonces... El diagrama... Que es bastante sencillo... Como ya habrán visto... Eh... En... Volviendo a FreeSync... Este sería... El esquemático... En donde la única novedad... Con respecto... Al esquemático... Que tenemos previamente... Es que... Hemos conectado... El... En mi caso... El... Módulo... Módulo... Calle 04... Eh... En donde... Bueno... Pues... Revisemos que... Eh... Los tres terminales... GND va a tierra... Común con el arduino... El BIN... Va a más 5 voltios... O sea... Es alimentado por los 5 voltios... Que ofrece el arduino... Y finalmente... La salida... A través de... Esta etiqueta pulsador... Se conecta con... Eh... El PIN Digital 2... Solo nos resta... Ir al... Código... Y... Aquí lo tenemos... Eh... ¿Cómo se carga este código? Bueno... Pues con código... Código de importación... Y recuerdan ustedes... Que nosotros habíamos... Eh... Salvado... Desde el... Desde la página de... De cálculo de ArduBlock... Habíamos guardado... El archivo .ino... Eh... Bajo el nombre de... Bluetooth Send Message... Versión 1 Pulsador... Entonces... Usamos simplemente esta... Le decimos... Abrir... Y... De esa manera obtenemos... Esto... Bien... Eh... Estamos entonces preparados ya... Para abordar... La siguiente fase... La número... Dos... Pulsados... Vuelve...